Muy buenas gente, aquí Mau y en este vídeo os enseñaré cómo conseguir los finales referentes a los dos logros o trofeos de Emem. Uno de ellos nos dará dos trofeos y el otro el que nos falta. Para ello primero tendremos que ir a la escena 11 parte 3 donde tendremos que interactuar con las palabras clave del servidor. Os dejo en pantalla todas las combinaciones necesarias para obtener todos los datos necesarios aquí. La cosa es que debemos encontrar un archivo de audio y escucharlo para así descubrir quién es el traidor. Y no es ni más ni menos que... Gilda. Bueno, esto es necesario para obtener el final secreto. Además de esto tendremos que tener en la siguiente escena con Emem la disciplina de celeridad mínimo a nivel 3. Con todo esto vamos a seguir. Aquí elegimos seguir a Gilda a sus aposentos. Avanzamos y de nuevo tendremos otra decisión. Entre las tres que hay, esta decisión solo nos aparece con la celeridad nivel 3. Y si hemos hecho todo bien con los datos, elegimos abandonar la Camarilla. Hecho esto tendremos una super batalla con Gilda. Y al terminar nos darán los logros o trofeos. Ha sido demasiado lejos por descubrir a Gilda y enfrentarla. Deborra los cadáveres por abandonar la Camarilla. Y a mí me dieron el de haber completado el juego con todos vivos. Que esto, si habéis seguido todas las guías, os debería saltar también. Ahora volvemos a cargar esta última parte y en lugar de elegir acompañarla a sus aposentos, vamos a elegir evitarla. Y esto hará que nos den el logro o trofeo, ascenso, cuando termine esta cinemática. Y con esto ya tendríamos todos los finales de M.M. Espero haberos ayudado y nos vemos en el siguiente vídeo.